Bueno, nos encontramos con el concejal Ariel Matulí, con el intendente Diego Enquetaseato. Bueno, querés que nos contaran un poquito, Diaguito, qué estuvieron haciendo hoy aquí en la municipalidad. Hola TCR, hola Mario, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Te comento brevemente, hemos recibido el programa Vida Digna, en este caso fueron 11 beneficiarios. Y bueno, Ariel nos estuvo acompañando en representación del gobierno provincial, en el cual expresé abiertamente a la gente que participó de este encuentro el agradecimiento que sentimos de parte del municipio de Sintra por tener esa visión tan federal en la cual han sido beneficiados de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada población en la cantidad directa de Vida Digna. Así que bueno, estamos muy agradecidos y bueno, le paso la palabra a Ariel. Hola, muy buenos días, TCR, qué tal, cómo va toda la población de Sintra. En realidad, bueno, muy contento, gracias Diego por la apertura. Hoy se vieron beneficiadas 11 familias de Sintra con este programa creado por el gobernador, muy bueno, que ya lleva más de 30.000 en toda la provincia. Y que en Sintra ya son 36 a lo largo de la gestión de Diego. Es una ayuda económica, si bien hoy los precios para la construcción están muy elevados, no es muy significativa, pero es una ayuda bastante valorable a la hora de hacer algún arreglo, alguna modificación, alguna ampliación para la vivienda y realmente generarle un bienestar a esa familia. Así que muy buenos días a todos, muchas gracias y felicidades y felicitaciones para los 11 beneficiarios de este programa. Muy bueno que ha hecho el gobernador. Diego, contanos de cuánto fue la ayuda, cómo tienen que rendir cuentas, cuándo se va a hacer la otra entrega. El programa en su inicio representaba 30.000 pesos en dos etapas, una de 15 y luego de una rendición con los comprobantes correspondientes se otorgaba la segunda parte de 15.000. Desde el año pasado el programa se ha incrementado a 20.000 en dos cuotas de 20.000 pesos, en lo cual se hace un trabajo social a las familias que realmente lo necesitan. Dejame agradecer públicamente a la trabajadora social de Sintra, a Ana Luz Ambrogio. Simplemente hay que comprar el material, presentar la documentación, las facturas correspondientes y presentar la rendición en el gobierno de Córdoba, en el programa Vida Digna, para poder ser beneficiarios de la segunda partida. Esto, como decía Ariel, la verdad que es muy importante que la gente compre rápido el material porque hoy en día la plata se desvaloriza mucho y da la opción a que podamos pedir los Vidas Dignas de 2019 y se puedan beneficiar nuevas familias de la localidad de Sintra. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.